Tengo este libro, Policía Nacional 87713, aquí lo tenemos, escrito por David Azañón. Buenas noches de nuevo, don David. Buenas noches. Un libro que habla de muchas cosas cuando usted fue policía. Correcto. Y que nos cuenta que la policía como tal, pues, se podrían mejorar muchísimas cosas y que hay algunos que no quieren porque no les conviene o porque directamente no saben. Una cosa que usted ha hablado es, por ejemplo, que el problema de los ocupas en España lo podría solucionar la policía igual que, por ejemplo, lo soluciona la desocupa. Correcto. Cuéntenos usted cómo. Pues colaborando con Seguridad Privada y con el propietario y con un poco de voluntad política. Pero no hay ni voluntad política por parte de uno ni de otros. O sea, que un policía podría hacer perfectamente la labor que hace lo de desocupa y no quiere. Por supuesto. Por supuesto, se contactaría con el propietario, con el que hace lo que hace desocupa, una empresa de Seguridad Privada. Y en coordinación con la policía, como dice la ley de Seguridad Privada, pues, hacer las gestiones tendentes a expulsar a los ocupadores, a los delincuentes, porque es un delito. O sea, que le está usted diciendo a 47 millones de españoles que le saquean a impuestos todos los años, que hasta el mes de julio tienen que estar pagando impuestos, que la policía puede desocupar a la gente y no lo hace porque no quiere. Efectivamente, es lo que estoy diciendo, claramente. Pero ahora los españoles se enfrentan entre unos y otros. Están entretenidos pegándose entre unos y otros, de izquierdas y derechas. Y todos más o menos queremos lo mismo. Vivir tranquilamente, tener un trabajo, que una empresa funcione y que el país funcione. Pero aquí todo el mundo, el que roba es el otro. Dentro de la policía, pues, cada día, bueno, están estas leyes ideológicas, que yo no voy a quitar mérito porque hay mujeres policías estupendas. Claro, y las hay. Pero, claro, hemos visto imágenes de la policía donde muchas veces el compañero varón está vendido con una compañera femenina, en el sentido de que, bueno, pues, tiene menos posibilidades físicas al emplearse contra el delincuente, etcétera. Y hemos visto como le han dado auténticas palizas a algún policía sin que la compañera femenina muriera un dedo porque, básicamente, no tenía posibilidades de moverlo. Correcto. ¿Y esto cómo lo ve el resto de compañeros? Pues, yo le digo que hay compañeros que me dicen, y lo he vivido yo, que dicen que cuando van en una zona conflictiva con una compañera, pues, pasan de largo, así de claro. Y es una cuestión biológica. Yo tengo compañeras que son muy valientes y son muy competentes y son muy profesionales, pero el tema biológico está ahí. Y yo siempre digo lo mismo. Ahora quitaron la altura mínima en la Policía Nacional, ¿qué prefiero? Perdón, que quitaron la altura mínima. Bueno, aquí está la altura mínima, puede entrar gente con el VIH, que a la cual tampoco es lógico, más que nada porque una persona con VIH, un policía que siempre estás en cuestiones con sangre y tal, pues, claro, con el VIH puedes contagiar a la gente. Bueno, aparte de que tiene que tomar una serie de medicina que le limita mucho físicamente. Bueno, ya puede entrar también diabéticos y así está todo. Entonces, lo que digo siempre es, ¿qué prefiere un español? Cualquiera, medio, me da igual su ideología, que cuando le roban en su casa vayan dos policías de 90 kilos y un metro ochenta o que vayan dos mujeres de 1,60 enjutas y de 60 kilos. Es una cuestión de biología, ya le digo. Y lo explico en el libro y sé que me tacharán de machista y de lo que quieran, pero vamos, no hay ningún problema. Yo las mujeres que he tenido de subordinadas, de compañeras, hay muchas competentes, pero ya digo, la biología está ahí. Y también explico en el libro que llevo muchos años boxeando y he tenido el placer de guantear con gente que ha sido campeona de España y subcampeona de Europa y he entrenado con la campeona de España, digo, del mundo española y sus preparadores me decían, es muy buena, tiene un gran mérito, pero cualquier varón de su peso de un gimnasio medio de España la noquearía, así de claro. Entonces vamos a hablar ahora las cosas por su nombre, vamos a decir las verdades. Pan, pan y al vino, vino. Correcto. Y lo que continúa para esos que están fastidiando la policía. Efectivamente, efectivamente. Voy a ponerle un vídeo. Sí. Es un vídeo muy escandaloso, amigos, a todos ustedes. Es un vídeo que me ha mandado un compañero, dice, estimados españoles, de todas las ideologías o condición. Aquí tenéis a la escuela de la policía, pues celebrando y cantando esta canción. Atención a la letra de la canción, amigos, porque están todos cantando, que quieren estar de la discoteca, pues tomando pirulas y pastillas. Estos son el futuro de la policía. Veanlos. Pues ahí tenemos, pastillas en la discoteca. O sea, no es una degradación de la policía que estén cantando una canción donde se hace apología de tomar pastillas a la discoteca. Es que la Escuela Nacional de Policía es un edificio donde nada más entrar pone sus principios, lealtad, entrega, sacrificio y no cumple ninguno. La Escuela Nacional de Policía, que tenía que ser un sitio puntero para la formación de policías, es un sitio donde se enseñan los 20 o 30 géneros, que yo creo que no es importante. ¿Perdón, perdón? Los 20 o 30 géneros que existen, yo no sé. ¿Cuáles son los 20 o 30 géneros? No, lo sé, yo es que estudié ciencias y entonces entiendo que hay un hombre y una mujer por una cuestión de... Biológicamente sí, claro. Correcto. Cada uno se puede sentir ya lo que quiera. Eso es otro tema, ideológico, pero no legal. Entonces las cuestiones es que allí lo que enseñan es eso, en vez de enseñar a tiro policial, que ya hemos visto las intervenciones, y yo también hablo de eso en mi libro porque yo tuve una intervención armada. O sea, que enseñan las nuevas masculinidades. Efectivamente, pero desde los comisarios a los policías de la escala básica. Ah, entonces cuando venga un tipo con 2 metros y 120 kilos, ¿le va a convencer el policía con la ideología de género? Debe ser, debe ser, debe ser, debe ser. Entonces en esa le estamos. Entonces en vez de enseñar derecho penal, derecho administrativo, intervención policial, tiro policial, pues se dedican a lo que se dedican en las escuelas de naciones de policía. Ahí hay unos profesores que llevan a lo mejor 20 años escondidos, que viven en un chalet a gastos pagos por el Estado y que no se dejan actualizar. Digamos, usted, sin 20 años España no ha cambiado. Entonces se dedican a otros chiringuitos, en esos chiringuitos que hay en España. Usted también habla de que hay superiores que directamente van al trabajo a dormir. Sí, así lo he vivido yo. Y el otro día me llamó la semana pasada una compañera y me dijo que su jefa, una subinspectriz, yo la llamo subinspectriz porque no es su inspectora, para mí es una subinspectriz, y decía que se iba a guardar en el despacho, que se jodiera en el despacho y que no le molestaran, que ella quería jubilarse en ese puesto y que se echaba a dormir y que no la molestasen. Entonces, pues, digame usted, ¿qué es eso de un funcionario de carrera? También que determinadas personas utilizan, digamos, vehículos oficiales para su uso privado. Bueno, ya no su uso privado, yo sé de más de un funcionario, de más de 10 y de 20, que se llevan su coche, el coche oficial, un camuflado, a su casa. Lo cual es un escándalo, ya no es en términos penales, sino en términos disciplinarios, pero ya en términos éticos, porque eso lo paga el contribuyente. Pero el caso más flagrante es un comisario principal, no voy a dar su nombre, evidentemente, que se fue con su familia a Dirlingán, París, con un coche oficial. Entonces, pues, así estamos. Incluso le puedo decir más. Se quedó sin dinero y llamó a unos subordinados suyos y le dijo que le mandasen dinero de fondos reservados, que se había quedado sin dinero. ¿Pero dónde? Lo que está usted oyendo. Lo que está usted oyendo, sí, sí, así de claro se lo digo. ¿Y qué hacían? ¿Asuntos internos no han intervenido? ¿Asuntos internos es un lugar de magia? Asuntos internos es un sitio donde investigan a un comisario, se lo digo porque he tenido amigos allí, inspectores, subinspectores, policías. Asuntos internos es un sitio donde si un policía de asuntos internos consulta la base de datos policiales a un comisario, automáticamente al comisario le salta una alerta de que tal funcionario le está investigando. Automáticamente abren un procedimiento disciplinario contra esa policía. Por dígalo usted. Usted también ha visto dentro de la policía cómo se han utilizado las denuncias falsas por violencia de género. Correcto. Hasta el punto que ha habido una señora que ha denunciado a su marido porque estaba viendo porno, ¿no? Sí, no ha pasado en pocas ocasiones. De hecho, le digo más. Ese caso, hablo de varios casos y luego de casos reales, que son un drama, evidentemente, pero lo que está pasando actualmente, aparte de vulnerar el principio de igualdad ante la ley, pues es un abuso. En cualquier persona, ya hombre o mujer, que esté en un proceso de separación, es conocedor de que si la pareja femenina le denuncia sin base alguna, sin fundamento, sin prueba alguna, el varón se queda detenido 24 o 48 horas en dependencias policiales. De hecho, le digo más. Esta semana han detenido a un compañero en base a una denuncia falsa por un tema de custodia de los hijos, porque le denunció a su mujer y el compañero lo han tratado básicamente como a un perro en dependencias policiales. O sea, que eso del corporativismo es muy relativo. Esto justamente me gustaría referirme a esto porque hay como una especie de falso mito diciendo que con la sola denuncia que tienen que detener al denunciado, ¿no? Esto ocurre muchas veces. Yo hablo con los funcionarios policiales y dicen, no, no, es que el protocolo, el protocolo. Digo, ¿qué protocolo? No existe un protocolo por el cual un denunciado por violencia de género tiene que ser automáticamente detenido. Pero esto parecería que es ese falso mito que se repite y es absolutamente legal. No se puede detener por la sola denuncia. Hay que hacer una serie de diligencias, preguntar primeramente a los testigos, hacer esas diligencias de averiguación, en fin. Muchísimo antes de ir directamente con el detenido al calabozo. Usted en el capítulo 12 habla de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana de Madrid y ahí dice que denunció diversas irregularidades que le abren nuevos expedientes disciplinarios y provocan el fin de su carrera. ¿Qué pasó? Pues que hay una serie de personajes en la Policía Nacional que sirven a intereses políticos. Da igual el Partido Popular, el Partido Socialista. Hablan de cloacas del interior y hay cloacas de varios colores, digamos. Entonces, en la Corporación de la Policía Nacional, si tú denuncias cierto tipo de cosas, pues te ves que te pasa el Estado como un rodillo. Yo siempre digo que yo no soy el único, evidentemente. Yo no vengo aquí a atacar a la policía, vengo a defender a los que son buenos y a los que son profesionales. Pero claro, hay una parte que son delincuentes, que son sicarios al servicio de un partido político. Entonces, lo que pasa es que tú, si denuncias cierto tipo de cosas, pues te van expedientando, te van haciendo un acoso laboral, pero brutal. Y a mí me acabaron jubilando, evidentemente. España es uno de los países, o el país donde entra toda la droga de Hispanoamérica, donde más se consume cocaína. Bueno, de vez en cuando se detiene algún barquito, pero claro, es digamos el puente hacia Europa de todo el tráfico de drogas. ¿Cómo es posible esto? Y no se toman unas medidas más potentes contra el tráfico de drogas, porque vemos, por ejemplo, lo que está pasando en Cádiz, en la línea. O sea, es una situación casi de preguerra. Totalmente, evidentemente. Pero vamos, es que el tema del tráfico de drogas a nivel mundial, pues es también esto de una farsa, porque el mayor traficante de drogas se supone que ha sido la CIA. Hayan estado los casos de ira en contra, que se han financiado guerras con el tráfico de drogas, etc. Y España tampoco es algo diferente al resto del mundo. De hecho, también le pongo otro ejemplo, ¿cómo es posible que lleguen pateras a Cádiz y al Peñal de Gibraltar no entra una patera? No entra un inmigrante ilegal en Gibraltar. Algo tendríamos que hacer mal, ¿no? Por ejemplo, el atentado de Vidal Cuadras, hemos visto como los propios investigadores decían que desde dentro de la policía le estaban saboteando la investigación. ¿No hay una coordinación dentro de la policía o es que a lo mejor hay unos que quieren ocultar una cosa que no quieren... Efectivamente, como lo digo, hay ciertas facciones dentro de la policía. Entonces, es una alternancia entre los sicarios de unos y los sicarios de otros. Ojo que... Estamos hablando, si mal interpreto, para que la gente entienda, a lo mejor estamos en Chicago, años 30, donde hay bandas que luchan por el poder. Sí, totalmente. De momento nos están matando, pero bueno, tiempo al tiempo, nunca se sabe. Pero ya le digo que en ese punto estamos, de las cloacas de unos y de otros. Cada uno sirve a su poder, van en la alternancia, por eso sumen los cargos, meten a gente... Hay directores a Juntos Operativos, por ejemplo, se vio en el tema del estado anticonstitucional de alarma, que no sabían hablar en público. Explíqueme usted cómo puede ser que un director a Juntos Operativos no se va a hablar en público. Señor Remejo. Sí, David. ¿Cuándo puede utilizar un policía su arma de fuego? Pues se lo digo yo, porque encima tuyo una experiencia. Yo tuve un tiroteo hace unos cuantos años y una persona le pegó dos tiros a otra delante mía y la mató. Yo le disparé y le maté. Y salía suelto. Ahí es un caso perfectamente lícito de un policía. Yo fui asuelto por cumplimiento del deber oficio cargo. O sea, el artículo 20.7 del Código Penal. Y le digo más. Y me absolvió Manuela Carmena. Imagínese si estaba clara la intervención. ¿Con esto qué quiero decir? Hay falta de formación en la policía. Hay miedo, evidentemente. Luego hay una cosa que se llama la teoría del delito. Que un policía cuando tiene un tiroteo y abate a una persona, el Código Penal dice que el que matara a otra persona será castigado como rey de homicidio. Entonces tú tienes que entregar tu arma, disposición judicial, se tienen que hacer una serie de diligencias y en la audiencia provincial te absolverán o te condenarán. Si tú lo has hecho bien, saldrás asuelto y lo has hecho mal, tendrás que ir a la cárcel o serás expulsado. Es que es así. Es que es el trabajo de la policía. ¿Y si no la matas? ¿Y si no la mato? ¿Perdone? Si no matas a la persona. Si no la mato a la persona. Si usas el arma, disparas y no matas a la persona. Y le causa lesiones. Mejor, yo no disparé a matar, pero le disparé una pierna con tan mala suerte que le disparé en la femoral y murió de sangrado. Pero le puede hablar del caso de que pasó en Jaén, que luego el compañero se cayó, disparó a otro por accidente y mató a su compañero y tal. Es todo producto del estrés. Entonces, cuando una persona está sometida a mucho estrés, la adrenalina te hace temblar. ¿Qué pasa? Que tú tienes que estar acostumbrado. Es como subirte a un ring de boxeo. Si una persona sube la primera vez a un ring de boxeo, tiembla de los nervios, se asfixia, se ahoga, se queda sin oxígeno. A base de entrenamiento vas mejorando. Evidentemente no son matemáticas. Pero falta la formación. Eso sí, los 20 genos se enseñan. Y luego las chorradas que hemos visto en el vídeo pues también se enseñan. Pues amigos, aquí tenemos el libro de nuestro querido invitado, Policía Nacional 87713. Don David, un placer haberle tenido aquí. que tenga usted una feliz Navidad, que el niño Dios le bendiga y un feliz 2024. Igualmente a todos.